Tania Charri está en el medio de esta tormenta, y es literalmente una tormenta, desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Tania. Tania, hola. Raúl, Lili, ¿cómo están? Efectivamente me encuentro en medio de un diluvio que se desató desde las 12 del día aproximadamente y no ha parado. A las 9 de la mañana, hacía un día radiante aquí en San Juan. Nosotros llegamos a la ciudad, a Puerto Rico, aproximadamente a las 7 de la mañana, tomamos un vuelo desde Fort Lauderdale a las 5 de la mañana, y hacía un cielo radiante, estuvimos hablando con los artistas, y de repente se desató este diluvio que no ha parado, pero los que tampoco han parado son los puertorriqueños, que exigen a cada segundo la renuncia de Ricardo Rosselló, la manifestación más grande que se ha visto en la historia. Sin que hayan salido todavía las cifras oficiales, ya se habla de aproximadamente 750 mil personas que estuvieron presentes en esta manifestación, que fue precedida por varios artistas muy importantes. Como les dije, ellos estaban en un carro de bomberos, la ovación de cada una de las personas cuando los veían pasar, además de que eran artistas, es por el agradecimiento que están sintiendo los puertorriqueños, de que los artistas de la isla estén dando el apoyo y le quieran decir al gobernador, Ricardo Rosselló, renuncia. Por supuesto, eso era lo que todo el mundo decía, Ricky renuncia, y sobre todo cuando las declaraciones de ayer del gobernador Ricardo Rosselló empeoraron la situación de la isla, en vez de decir, en vez como de calmar los ánimos, lo empeoraron. Como les dije, tuvimos oportunidad de hablar con varios de los artistas, los más importantes que estaban aquí presentes, los que estaban liderando esta marcha, y se los presento, Ricky Martin, René, residente, Olga Tañón, y también estuvo con nosotros hablando esta mañana en la marcha. Aquí se los presento. Es un momento histórico porque todo el pueblo está unido con una misma misión, lo único que queremos es que renuncie nuestro gobernador, no nuestro gobernador, el gobernador de la isla, porque son muchas las injusticias, es mucha la corrupción, pero es un sentimiento bien romántico, donde no importa de dónde vengas la isla, estamos todos con la misma necesidad de que exista este cambio, y yo creo que no solamente para Puerto Rico, esto va a ser contagioso para otros países de Latinoamérica también. Yo creo que más que todo, que se respire un sentido de satisfacción de un pueblo que por primera vez se ha unido sin importar ningún tipo de religión, ni de clase, ni de absolutamente nada. Luego de eso, ojalá y los resultados pueden ser los que estamos esperando, que es la renuncia de Ricardo Rosselló. Es una pena muy grande lo que está pasando aquí, después que el pueblo de Puerto Rico, obviamente por medio de específicamente ir a las urnas, eligen un gobernador, y que lamentablemente todo lo que prometió hacer no lo cumplió. Especialmente, fíjate, el terminar con una corrupción ya establecida hace muchos años, que es lo que la corrupción está, y por un montón de cosas más que no ha cumplido. Es un momento importante y todo el pueblo se unió, y nada, él debería ser inteligente y responsable y renunciar, porque lo que está creando es, está trayéndole daños a Puerto Rico, además de que momentos violentos que son innecesarios, y a nivel económico también está trayéndole la mala economía para el país, con su decisión de no moverse. Se tiene que mover, ya todo Puerto Rico está aquí pidiéndoselo, y él no debe ser un dictador en ese sentido, debe decir, mira, me voy y ya. Fíjese, Raúl, Lili, que hay algunos artistas que vinieron exclusivamente para esta protesta y se quedarán aquí en la isla. Ricky Martin dijo que, tengo entendido que va a quedarse aquí en la isla por lo menos un día más, Bad Bunny se quedará también en la isla por lo menos hasta el jueves, porque regresará a Ibiza, y algunos artistas están tan comprometidos que van a estar en la isla a ver qué sucede y seguir apoyando. Fíjate que yo me encuentro aquí en la calle de la Fortaleza, al final... Dime, Raúl, dime, Lili. Tania, ¿tú dijiste que en las calles hoy hubo 750 mil personas? Sí. Son aproximadamente las cifras no oficiales aún, pero estuve indagando con algunas de las personas que fueron los que programaron esto y me decían que aproximadamente eso. Obviamente en estos momentos no se puede ver esa cantidad de personas porque me encuentro en la calle de la Fortaleza, al final está la fortaleza donde vive el gobernador, pero donde se fue la protesta fue en un expressway, en una calle que estuvo cerrada para esto y fue aproximadamente cuatro millas de recorrido. Pero si ves las imágenes, Raúl, y el sentimiento de lo que pasaba allí durante toda la mañana, era impresionante. No, impresionante es el número de personas porque esta es una isla que vive en un poquito más de tres millones de personas. Es casi un tercio de personas los que están protestando. Si yo no recuerdo mal, nunca había oído en Puerto Rico una manifestación tan grande. Creo que fue para la isla de Vieques, en Puerto Rico fue alrededor del año 2000 que hubo una manifestación que también hubo más de medio millón o un millón de personas en las calles. Esto es impresionante lo que se está viendo en Puerto Rico en el día de hoy y no, vamos a ver qué pasa en los próximos días. No creo que esto va a parar Lili y creo, no, no quiero meterme en esto, pero de verdad yo creo que el gobernador lo mejor que pudiera hacer es en este momento renunciar porque sé que esto no se va a calmar, no van a darse por vencidos y el pueblo creo que va a seguir manifestándose día por día y esto es un problema. El problema es que los negocios están parados. Exactamente, exactamente. El día a día de la isla, hasta que no se tome una decisión, es muy difícil. La semana pasada hablamos de los cruceros que no estaban llegando por estas manifestaciones que habían terminado mal. Y en un país que tiene un problema después del huracán que pasaron allá. Exacto, total. Ahora, la fortaleza, Tania, queda en el Viejo San Juan. En el Viejo San Juan, al final del Viejo San Juan. Estamos viendo aquí, exacto. Estamos viendo ahí las imágenes de donde está Tania que dice que justo a sus espaldas ahí está ella. Dime, Tania. Sí, mira, Lele, estamos y efectivamente la lluvia está reciendo impresionantemente. Hay muchísima lluvia en estos momentos, mucho más fuerte el aguacero, pero la gente no para, la gente sigue acá. Y quería retomar lo que ustedes estaban diciendo, que efectivamente algunos entendidos y algunas personas que estaban promoviendo también esta protesta, decían que nunca en Puerto Rico había existido una protesta tan masiva, sino en la época cuando protestaron por la isla de Vieques, que fue alrededor de 500 mil personas. Y ellos me aseguraron que fueron muchísimas más las personas las que salieron hoy a protestar que cuando protestaron por la isla de Vieques. Por eso se está diciendo, se está hablando de una cifra de 750 mil personas. Pues yo me voy a quedar aquí en Puerto Rico, sobre todo si van a estar más artistas también en la isla para ver qué sucede y estaremos muy pendientes para llevarle a todos nuestros televidentes el gorro de la flaca. Gracias, Tania. Muchísimas gracias. Vieron la fuerte lluvia que hay allá en Puerto Rico y la gente, sí. Ojalá también, porque el clima copere. En las calles. Ojalá que el clima copere en los próximos días. De San Juan. La verdad, impresionante. No, 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 no.